Jamás juegues Fortnite a las 3 de la mañana. Una noche de fin de semana, yo me encontraba jugando Fortnite hasta tarde con mis amigos. Debido a que no teníamos escuela decidimos jugar toda la noche. Eran alrededor de las 2 y media de la madrugada y ya habíamos ganado unas cuantas partidas. Después de unos minutos, para eso de las 2.45 el juego se cerró extrañamente, yo y mis amigos. No le tomamos mucha importancia ya que solo pudo ser un fallo. Después de abrir el juego de nuevo, comenzamos a jugar otra partida de Squats. Fue una partida dura la cual tomó aproximadamente 15 minutos, terminando exactamente a las 3 de la madrugada. En ese momento el juego se cierra repentinamente de nuevo dejándonos a todos confundidos. Ninguno de nosotros sabíamos que era lo que pasaba, debido a que era la primera vez que. Nos ocurría algo así. Yo intenté abrir el juego de nuevo pero al abrirse solo se quedaba la pantalla en negro. Decidí preguntarle a mis compañeros por mensaje si es que el juego les funcionaba, y, a, ellos también les pasaba lo mismo. Después de un momento de esperar el juego se abrió por fin, pero noté algo extraño. La pantalla del menú era algo más oscura y los personajes que suelen salir en ella tenían sus ojos rojos. Yo me sorprendí de esto y fui directamente a mandarle mensaje a mis amigos, para preguntarles si el juego ya les había agarrado y si el menú les aparecía igual, pero, ellos me dijeron que no. Así que solamente pensé que era un bug. Una vez en el lobby, invité a mis amigos a la sala y activamos el chat de voz, yo les. Comenté lo ocurrido hace un momento, y ellos me dijeron que lo más probable es que fuese. Un fallo. Continuábamos hablando y de repente mi amigo Miguel se da cuenta de que la. Tienda ya había cambiado, era algo raro, debido a que la tienda normalmente suele cambiar. A las 5 de la tarde y no a las 3 AM. Sin pensarlo dos veces decidí ir a la tienda, para ver que nuevas skins habían sacado. Para. Mi sorpresa esa skin era la misma la cual me salió en el menú, con sus ojos extremadamente. Rojo, les volví a decir a mis amigos de nuevo, y ellos me dijeron que también les salía. Para nuestra suerte la skin era exclusiva por solo esa hora y era gratis, yo junto con mis. Amigos decidimos ponérnosla inmediatamente. Al momento de equiparla, salto una imagen en negro con un texto que decía. Estás listo. Para la diversión. Yo y mis amigos nos asustamos un poco, pero decidimos comenzar una. Partida. Ya iniciada notamos que solamente habían 30 jugadores y no los 100 que. Normalmente deben ser. Ya estando en el autobús yo y mis amigos decidimos caer en la difundio letal, venía otra. Escuad con nosotros y rápidamente fuimos a equiparnos para matarlos, mi compañero Isaac. Les quito gran parte de la vida a los cuatro dejándolos con poca vida, yo y Beto fuimos por. Ellos para darles las últimas balas, justo cuando tiramos al primero, este murió de una. Manera muy real, vimos como cada bala atravesaba su cuerpo y salía sangre de él, cuando. Llegaron los otros tres también les disparamos y estos al igual que el primero murieron de. La misma forma, fue algo repulsivo e incómodo ya que normalmente cuando uno muere en el. Juego solo desaparece como un holograma pero en este caso, solo quedaba el cadáver. Al. Terminar la batalla con esta escuad se escuchó una risa algo siniestra. Pensamos que eran. Los gnomos ya que una vez fueron implementados y tenían una risa similar pero a excepción. De que esta era algo más grave. Quedábamos 24 en partida y decidimos dirigirnos hacia señorío de la sal, seguíamos algo. Asustados de lo ocurrido y a mitad de camino otra pantalla en negro con un texto que. Decía. Acaben con todos, ya que si uno de ustedes muere, lo hará en la vida real. Eso nos. Hizo sentir a mí y a mis amigos más aterrados, se quitó la pantalla negra y continuó el. Juego, a lo lejos notamos otras squads peleando, y con lo mencionado anteriormente. Decidimos escondernos en algunas de las casas de la zona en lo que los otros equipos. Luchaban, se escuchaban balas y gritos de sufrimiento que parecían ser muy reales. Seguimos esperando cuando de repente el equipo que sobrevivió venía hacia nosotros, así. Que nuestra única opción era luchar. Uno del otro equipo derribó a Beto y el asustado gritando nos pedía que lo salvásemos, yo. Isaac fuimos a pelear contra los cuatro del otro equipo en lo que Miguel desesperado. Intentaba ayudar a Beto, yo e Isaac acabamos con tres de ellos y dañamos al cuarto dejándolo. Con casi nada de vida, Isaac le apuntó con su francotirador a la cabeza y antes de matar. Al último, este alcanza a rematar a Beto y ambos fueron eliminados en el juego, Beto. Comenzó a perder el control, nosotros tratamos de tranquilizarlo pero después de unos segundos de intentarlo, el chat de voz de Beto se deshabilitó y este salió de la partida. Después de esto saltó otra pantalla en negro con un mensaje que decía, uno menos. Obviamente nos asustamos muchísimo así que, decidimos mandarle rápidamente mensajes a Beto. Desde el teléfono, pero este no respondía, nos preocupamos demasiado pero no había nada. Que pudiésemos hacer, pensamos en dejar de jugar debido al miedo que estábamos pasando en. Ese momento, pero de repente otra pantalla en negro con un mensaje diciendo, serán mejor. Que corran o la zona los matará, observamos el mapa y nos dimos cuenta que la zona cerraba. En chiringuito chatarra, lo cual estaba muy lejos para ir a pie y la zona se acercaba. Rápidamente, el equipo que habíamos matado recién dos de ellos tenía ala deltas, así que yo. Me las equipe al igual que Miguel, pero Isaac no tenía ala deltas y no habían más por. Ninguna parte cerca, desafortunadamente en el juego no se pueden repartir así que yo y Miguel preocupados pero sin que hacer, construimos hacia arriba lo más que pudiésemos para. Acercanos con ala deltas lo más posible hacia la zona, Isaac consciente de la situación. Tiro la escalera de Miguel y este no alcanzó a usar las ala deltas a tiempo y este fue. Eliminado instantáneamente en el juego, extraño ya que este no debía ser eliminado de. Primera, Isaac aprovechó esto y tomó los ala deltas y rápidamente se acercó junto conmigo. A la zona, Miguel enojado y algo preocupado grito a Isaac preguntando por qué lo hizo y, justo en ese momento el chat de voz de Miguel también se deshabilitó. Una vez entrando a la zona yo e Isaac, tuvimos una discusión sobre la situación y, preguntándonos que pudo haberle pasado a Miguel y a Beto. Nos salió otro mensaje diciendo, preocupense más por ganar la partida. Ambos estábamos muy asustados, pero teníamos que. Seguir jugando para no perder, notamos que quedaban tan solo dos squads más, éramos 10. Jugadores en total y este número iba, bajando poco a poco con cada muerte. El juego para. Este momento se iba oscureciendo cada vez más, complicando así la jugabilidad. Decidimos. Escondernos un poco y esperar a que los dos equipos que faltaban se acabasen entre ellos. Inesperadamente Isaac recibe una bala de francotirador de 150, dejándolo solamente con 50. Y un hueco en el estómago de su skin donde recibió la bala, poco a poco Isaac iba. Perdiendo uno por uno su vida, Isaac trató de curarse con vendas y escudos, pero este. Seguía perdiendo su vida, Isaac muy preocupado y decidido de que iba a morir decide. Sacrificarse con el tiempo de vida que le quedaba para matar a algunos cuantos jugadores. Quedábamos solo 6 e Isaac va directamente a por los que faltaban, pudo acabar con dos más. Quedo con 10 de vida y antes de ser eliminado me dijo, gánala por nosotros. El contador de. Vida de Isaac llegó a cero y su chat de voz fue desactivado abandonando la partida. Quedábamos 4 y yo estaba ya muy preocupado, debido a lo que estaba pasando. Me salió otro. Mensaje que decía, ¿listo para el acto final? Obviamente ya para este punto yo ya estaba. Más que aterrado al ver que los últimos 3 jugadores que quedaban al fondo se veían. Colgando los cadáveres de mis compañeros en un árbol, decidí arrojar una granada. Justamente en el lugar acabando así con dos de ellos, quedaba solamente uno, pero a este no. Se le veía por ningún lado debido a que el juego se puso aún más oscuro, decidí moverme. Por lo que quedaba de zona y entonces escucho unos pasos a unos cuantos metros de mi, en. Ese momento decido voltear la cámara un poco y. El último jugador acabó conmigo, entonces mi PC se apagó completamente y todo estuvo en. Silencio por un minuto, hasta que de repente escucho unos pasos que venían de fuera de mi. ¿Habitación? Cuando la puerta se abrió, el miedo me mató por completo al ver que ese. Extraño hombre era la skin que salió en la tienda, se acerca a mi lentamente y yo sin. Poder reaccionar escucho un susurro a mi oído que dice. Fin del juego.